Hola, 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 ¿cómo está? ¿Cómo me les va, mis irreverentes? Ya, este lunes, este lunes, 22, 22 de enero y nos ponemos las pelas, porque vamos a hablar, tenemos que hablar de nuestra liga nacional, nuestra liga de apuestas, claro que sí, esa liga de la guacamaya, como usted le quiera decir, la liga catracha, donde hubo muchos goles, donde hubo muchas polémicas, donde hubo remontadas, partidazos, y también hay mucho que tenemos que hablar, porque a mí, a mi gusto, me llama la atención los panameños, los panameños que están en la liga catracha, que están dando de qué hablar, estamos hablando de Rodríguez, Javier Rivera con el Maratón, Jorge Serrano con el Motagua, Carlos Esmol, el pequeñito Carlos Esmol de Real España, y el portero verdolaga, César Zamudio, miren mis irreverentes, les da, bueno, hay que decir verdades, y creo que voy a aclarar una verdad, y es que estos panameños le van a dar muy bien, muy bien al fútbol catracho, ya vimos a Scarlan Grandate, Carlos Esmol, que ya está opacando a Ramiro Roca del Real España, que le dio la victoria a la máquina, a los del eterno proceso, ante, ante el equipo de Elvira, además, ahí tenemos que hablar del gran guardameta Samudio, el gran partido que se echó Rodríguez, y también ese Jorge Serrano, que ha hecho buenas cualidades con las águilas del Motagua, y bueno, mis irreverentes mencionando ello, una verdad, y esa es una verdad, le está dando muy buen toque, muy buen fútbol, a esta liga catracha, estos panameños, pero también tenemos que hablar de otras verdades, porque sí, el fútbol panameño está creciendo en el área, creo que es su mejor temporada, o uno de los mejores momentos del fútbol panameño en su historia, pero, 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 miren dónde, dónde está este comentario, porque es una verdad, los panameños en su mejor época, están llegando al fútbol catracho, para darles el fútbol, para darles la trayectoria, para darles cualidades, y así jugar en la selección, en la selección canalera, mientras que nosotros, en la mejor época, teníamos a los suazos en Italia, a Edgar Álvarez, al Rambo, a Wilson Palacios en Inglaterra, entonces hay cualidades, hay verdades, y esta es una de ellas, porque, porque los panameños siguen siendo, siguen siendo nuestros hijos a nivel, a nivel de fútbol. Por su parte, un fichaje bomba, que llegaría a nuestra liga nacional, sí, jugador de Champions League, sí, jugador de Europa, sí, jugador, como es Herminio Andy Najar, el jugador que un día sí, un día no, un día tal vez, pero ya, 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 ya está confirmado. Así es, la novela de Andy Najar ha llegado a su final, porque el polifuncional por derecha es nuevo refuerzo de Olimpia, para ese torneo clausura, que, que calidad, que cantidad de jugadores de buen pie, está teniendo, los dirigidos por Pedro Trolle, loco de mierda, que ya, fijo con este combo, ya será tetracampeón. Bueno, mis irreverentes, si es que Najar se decantó por los colores, perdón, de la pimpa, club al que siempre ha admirado y con el que va a cumplir su sueño de vestir los colores en esta presente temporada. Y bueno, mis irreverentes, les comento que estaba esa novela de que Andy Najar podía, podía llegar al equipo de los potros, ese equipo, pero ayer, como le estábamos mencionando, tuvimos la exclusiva, desde antes que ya el presidente Samuel García nos explicaba de que el Olimpia le multiplicó la paga para que el ex DC United mostrara o tuviera la camiseta blanca del Olimpia. Así que, como le mencionamos, Andy Najar, Herminio Najar, ya había dado el sí de los potros, noticia que fue una bomba en todo, en todo, en todo el territorio nacional, y esto porque ya el presidente hasta le había mandado la carta, el contrato al jugador hasta los Estados Unidos, y este hasta lo había firmado, pero en las últimas horas, ahí discutiendo con la familia, ahí discutiendo con el representante, se decidieron mejor representar al conjunto blanco. Así que el actual campeón del fútbol hondureño gana a un jugador escurridizo por las bandas, técnico con el balón y con una visión de campo en centros y asistencia a salar con rivales. Esto va a ser muy importante, mis irreverentes, también para la selección catracha, porque Reinaldo Rueda lo va a poder estar chequeando para ese partido importantísimo que vamos a tener en el repechaje para la Copa América, para poder así, a ver si vencemos o no, a la selección de los chicos. Estamos hablando de los dirigidos por Gustavo Alfaro, que tendrá ese partido contra Costa Rica. Así que mis irreverentes, estas son las informaciones más importantes del día de hoy. Bastarde, llega el Chele. Así que, nos vemos mañana.